¿Qué es esto? Un calcetín. Ah, que viene con notita. Es muy romántico. Juan. Lo importante es que no pasemos frío ni tú ni yo. Hoy por ti peco. Como a más de 20 kilómetros. No se consideran cuernos. Eso lo dirás tú. 20 kilómetros no son cuernos. No son. Tengo permiso de mi mujer en hacer un trío. Sí, claro, no. Sí, 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 sí. Han sonado unos muelles de una cama, ¿no? Es que los 20 kilómetros son para los dos lados. ¿Qué quieres pensar? Es que yo no te conocía, pero mi madre sí. Y dice que eres un capullo. Pero... A la madre sí. María José, ¿sabes quién soy, no? ¿No será Juan? ¿Sabes que está aquí tu hijo? El rey está estudiando. Eso es. ¿Sabes que tu hijo ha pagado 300 plomos? No, no. Ha pagado 300 plomos con mi dinero. Encima. Encima. ¿Tu hijo ha pagado con tu dinero que tú le das? Sí. ¿Porque todavía le das dinero? Sí. ¿Y le compras la ropa? Sí. Se nota, se nota. Bueno, solo quería decirte que sepas que tu hijo es tonto, ¿vale? Eso es. Ya lo sabemos tú y yo. Díselo a tu marido por si acaso no lo sabía. ¿Vale? Juan, gracias por llamarme. ¿Qué habéis pagado? 300 plomos por 400 sin saber que no habíais pagado, ¿eh? 300 plomos, se dicen yo nada, plomos. Y aplauden. Es que fijaos, son retros. Que han pagado 300 euros y se aplauden a sí mismos, como dicen. Yo pagué 300 euros sin conocerte. Muy listo, muy listo. Joder, es el que quería verte y vamos a ver a Juan, 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 coño. Y tú... Y luego me metes en superficie con los textos y pones mi agobo y está, fadito, a la polla. Eso es. Díselo. Juan de Ávila de Ávila. Fíjate, tú asocias ahí lo raro es que no te hayan cobrado 800, ya te lo digo yo. Es que, es que, de verdad. A ver, ¿tú de dónde vienes? De aquí de Ávila. Tú eres de aquí de Ávila. ¿Y has salido? El año pasado, porque no he vuelto a salir. Fue una noche de Fabric loca que... Y te han quedado secuelas de ese día, bro. De la Fabric, niño. Tengo dos colegas que son mazos personajes. Más que yo, ¿eh? No, más que tú no me lo creo. Más que tú, te digo yo. Dime uno, ¿puedes elegir? Uno, chino. Muy bien. Está ahí al lado mío. Te puedes meter con él todo lo que quieras. No. Con él te metes tú, cabrón. Eso es, colegio privado, ¿eh? ¿Cómo se llama el colegio? Inmaculada. El Inmaculada. Este tío es Inmaculado. Es que se le ve, ¿eh? Gracias. Gracias por eso. ¿Qué son? ¿Palmatas que te ha dado el cura? Eh, de pequeño. ¿Qué sacaste? ¿De carrera? Sí. Derecho. ¿Tienes un despacho? Sí. ¿Por qué? ¿Sí tienes? Mi hermano. También de familia. Noble, noble. Noble. Es que, eh, no se graba. Estás grabando por abajo, cabrón. Eso lo hacéis en tu despacho. Aquí no se graba así debajo, ¿eh? Por ahí, dale el micro. Señora. Sí. Sí. ¿El micro? Hay que pegarse de cerca. Yo sé que hace mucho que no se pega nada cerca, pero, pero, pero el movimiento lo tiene, porque veo que hace así con la cabeza. Le falta el manejo. Hace ya, ¿no? No, porque hablo de dos años. ¿Dos años? Sí. Sin haber hecho una mamá. Dos. Al conservador y nada más. Al conservador. Se la... Claro, le debe dar un gustito al conservador esto, o sea, más... ¿Cómo se llama? No. Pepe. Pepe. El que la salga. ¿Qué le estabas diciendo a ella? Se lo estaba diciendo. Lo que yo digo. ¿Qué idioma? Al inglés. ¿Al inglés? ¿Es inglesa? No, no. ¿Qué le has dicho? Porque me inquieta en inglés saber cómo coño le has explicado todo este diálogo que le has dicho. A ver. Tú preguntabas que sí. O sea, que ella está viendo otro monólogo. Quiero llamar a mi jefa, a la directora del centro. ¿Cómo se llama? Sí, Ana. Esa lo que Dios quiera. ¿Quiere? Eh, jefa. Dime. Estoy aquí con un colega. ¿Con quién estás? Bueno, eh, con... ¿Dónde te he dicho que venía esta tarde? ¿A dónde iba esta tarde? Con un colega, aquí. Exactamente. Estamos hablando de... Del colegio. Los suspensos y la evaluación. ¿Cómo va la evaluación? La evaluación, Ana. ¿A la 10 de la noche? Sí, es que no podemos dejar de pensar en el trabajo. Es que viene el puente. Ana. Madre mía, dime. Bueno, a lo que iba. ¿Tienen ganas de follar hoy o qué? Sí, sí. ¿Qué? Unas pastitas. ¿Unas pastitas? ¿Sois amiguitas? Sí, sí. ¿Eh? Espérate. Sí, el Spiderman. Tranquilos. Hacéis el Spiderman. ¿Quién es la especialista en el Spiderman? Tú. ¿Ve? Ya vamos a entendiéndonos. Eso es. ¿Qué me habéis traído? Unas pastitas de Matamuzuelos. Matamuzuelos se llama. Digo, Matamuzuelos. Es el pueblo de las lesbianas. Hoy en Oviedo va a ir mi hijo. Le llaman Pechugina. Porque de pequeño llevaba bocata de pechuga al cole. ¿Te amo a mi madre? Dile que ya no te va a llamar nadie más Pechuguita. Mamá. Dime. Que escúchame una cosa. Escucha. Escúchame, mami. Lo sacaste al escenario. ¿Cómo que lo saque? ¿Cómo no lo voy a sacar al Pechuguita? Si tiene nombre de cantante flamenco, el Pechuguita. Le dije que te iba a dar un bocadillo lo que hizo, ¿eh? Sí. Porque está hasta los huevos de los bocadillos de pechuga, ¿sabes? Dile. Escucha. Escucha. Que nadie más me va a llamar así, ¿vale? Eso es. Eso es. Eso es. Dile cómo te van a llamar a partir de ahora. Daniel. No. Daniel no. Muslito. Muslito. ¿Cómo te llamas? Penelope. Penelope. Pene. Pene. Claro que sí. A ver, este show es una labor social. Ya lo sabéis, ¿eh? Me he traído... Un disgusto. Sí, a ver, dime. De Masterchef. Sí, porque no tienes mucha idea. Oye, ¿tú has venido aquí a tocarme los cojones? Pene, pene. A ver, te voy a empezar a llamar a la polla. ¿Me entiendes? Buena. Espérate, espérate. Súbete para hablar conmigo. Ahora. ¿Qué me has traído? Un saco de sal. Sal de aquí desde Torrevieja. 25 kilos de sal. Porque tu empresa es de sal. No, no, yo soy profesor. Sal que has comprado. Digámoslo, sí, claro, lo he comprado. Sí, lo has robado, bájate, bájate. ¿Cómo haces tú a tus alumnos cuando hacen algo malo? Coge el saquito y hay un rato de cara a la pared. Al rincón de pensar. Ahí está. Quédate. Y el que no quiere... El que quiere cantar... ¡Canta! ¿Dónde cantáis? En los teatros, en la zarzuela, en el real... Yo aquí he cantado hace 20 años. ¿Tú has cantado hace 20 años? Aquí. En este teatro. En este escenario. ¿Y no te han vuelto a llamar? No, en la puja. El apoyo cuando cantamos notamos ahí hasta aquí. ¿Qué dice? Sí. Uy, me quedo flipado. Ella cuando canta, nota algo porque está acostumbrada a no notar nada. ¿Entiendes? ¿Cómo se llama esto? El gato montés. El gato montés. El gato montés. No, no, no. Venga. Gato montés. Por el no quiero ser. Por el no quiero ser. Por el no quiero yo sepa ti. Ay, vida mía. No, 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 no.